Seguimos con el colaboratorio. Algo que ha sucedido en paralelo a la curva, un espacio de discusión donde los laboratorios ciudadanos de España se han cuestionado, se han hecho preguntas sobre su trabajo, su rol, su manera de proceder, su manera de colaborar entre ellos. Presento entonces a la, digamos, moderadora de esta mesa redonda, Laia. ¿Estás Laia? Laia Sánchez, del CityLab de Cornellá. Laia, que es la palabra, pero recuerda que si quieres, como a las 8 hay un aplauso de los trabajadores y de los sanitarios, si tú tienes una mesa redonda de media hora, si quieres, tú organice como quieras, si quieres hacer un segundo de aplauso mutuo, puedes hacer lo que tú quieras o simplemente seguir. Nosotros somos conscientes que a las 8 iremos a los balcones, aunque no vayamos. Entonces, 30 minutos para esas conclusiones del colaboratorio. Por favor, presenta a tus compañeros de mesa. Laia, tienes la palabra. Muchas gracias. Estamos muy contentas de estar esta tarde con vosotras, con Javier de Las Naves, con Ricardo Antón de Colaborabora. Y ahora os vamos a contar cómo que nos hemos liado en esto del colaboratorio. Estos últimos días en el colaboratorio se han implicado más de 130 personas inscritas, más de 80 participando durante todo el proceso. Y nos hemos reunido, hemos sacado tiempo, fuerzas, ganas, hemos robado tiempo a los nuestros en el confinamiento, combinando con el teletrabajo, con los cuidados y todo eso por el compartir. Hoy no están aquí, no están aquí en este lado de la cámara, pero están ahí, están ahí todavía enredadas. Hoy no están con su atención, con su energía, con sus cuidados y afectos. Es muy importante para nosotros que estos días que hemos estado confinados, separados, hemos seguido enredadas. Internet no ha sido una red solamente, ha sido un lugar, un espacio de diálogo, de vida, de encuentro, de inteligencia y acción colectiva. Como hoy en este festival maravilloso de Frena la Curva, durante el colaboratorio, nos hemos enredado muchas horas. Hemos hecho muchas videoconferencias, hablando, pensando, debatiendo, consensuando, sintetizando, redactando visiones, ideas, acercando argumentos, explorando límites y también potencias. Para nosotros ha sido muy importante la diversidad. ¿Y por qué es importante esto en este momento? Porque desde distintos ámbitos, desde la educación, desde la salud, el medioambiente, el trabajo, la inclusión, la participación, la movilidad, la cultura, el hábitat, la economía social y solidaria. Desde las distintas entidades y organizaciones culturales. Pues nos hemos querido juntar y también nos hemos querido juntar desde la academia, la empresa, la administración y la ciudadanía. ¿Por qué? Por compromiso. ¿Cómo es que estando aisladas en nuestras casas, desde aisladas en distintas regiones, en ciudades, comunidades autónomas distintas, países distintos? Pues hemos decidido traspasar fronteras. ¿Y cómo lo hemos hecho? Simplemente conectándonos con estas videoconferencias, con Jitsis y Pads, documentos colaborativos. ¿Para qué? Pues para generar consenso. Porque en vez de tensar, en vez de crispar, de imponer, de pelear, como nos tienen acostumbrados, preferimos escucharnos, empatizar, entender y darnos la palabra. Y aprender unas de otras. Porque en vez de tanto sí, pero y no, también podemos usar un y además. De alguna manera, estábamos recién confinados y Raúl y Iván nos lanzó el reto, nos pidió venir a sumar, venir a esto de Frena la Curva, que vamos a hacer algo importante. Y así, los que estábamos en el equipo motor, ya nos enredamos. Y hemos seguido enredados en distintas sprints, en distintos laboratorios distribuidos, jacatones. Y ahí hemos visto, en esos procesos, mucha energía desde la ciudadanía y desde la sociedad civil. Y hemos visto también cosas que nos han gustado mucho, pero también cosas que no nos han gustado nada, que nos parece que se tienen que hacer de otra manera. Y así, a partir de esos errores, de esas dificultades, de esa potencialidad tan importante que vemos, nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde los laboratorios, desde los distintos agentes del ecosistema de innovación ciudadana, no nos hemos organizado antes. ¿Cuáles eran las barreras que teníamos? ¿Por qué no hemos conseguido articularnos? Y a partir de ahí, a partir de ahí es que dijimos, tenemos que hacer algo. Y propusimos este colaboratorio que hemos compartido y a la que agradecemos muchísimo a toda la gente que se ha sumado. Porque para nosotras es muy importante conseguir reconocernos a nosotros mismos para que se nos reconozca. Porque nuestro papel consideramos que es fundamental. Y así es como hemos empezado a sumar y a sumar y a invitar y a aliar a todas las que hemos podido. Y ahora también os queremos invitar a vosotras, a las que estáis ahí. Porque esto es un proceso que va a continuar. Y necesitamos compartir si queremos escalar. De una puñetera vez tenemos que cambiar la operación aritmética habitual, que es la resta, para ponernos a sumar. Y en vez de tensar, ponernos a coser. Y en vez de romper, acercar posturas y aprender de las diferencias. Y compartir los lenguajes, los saberes, las tácticas. Y así, tal vez consigamos multiplicar o incluso conseguir efectos hasta como los virus exponenciales. Así que pensamos que nuestra fortaleza en este momento parte de compartir conocimiento y de amplificar esas fuerzas. Pero sobre todo, también estamos muy conscientes de que ahora es fundamental la empatía. La empatía para ponernos en el lugar de los más vulnerables, de los que más necesitan. Porque es cierto que necesitamos una mirada analítica. Pero también es cierto que no podemos dejar de lado ni la acción ni la solidaridad. Tras estos días de colaboratorio, hoy tenemos más claro que nunca que para no desfallecer, para encontrar y dar fuerza a las demás en esta situación tan dura, donde estamos limitados de libertades, de movimiento, estamos perdiendo a nuestra generación de los mayores. Que llega una segunda ola de pobreza que nos va a atravesar. Que las desigualdades van a aumentar. Pues ante esta crisis sistémica, si tenemos alguna cosa clara es que nos necesitamos. Porque sabemos, esta frase que se está repitiendo como un eco, que es que juntas somos más fuertes porque somos más inteligentes, más capaces y más comprometidas. Y como nos necesitamos, aunque algunos piensen que la ciudadanía, que las personas se pueden, ante una situación de miedo a congojar y quedarse cegadas, paralizadas, no. Nosotros tenemos inteligencia colectiva y tenemos valor para que juntas podamos enfrentar aquellos desafíos que vengan y los que vienen. Así que este es nuestro porqué. Javier ahora continúa explicándoos cómo hemos estado organizándonos y con quiénes. Bueno, buenas tardes. Yo, muy brevemente, quería comentaros en este proceso de reflexión en el que hemos estado inmersas durante toda esta semana, desde el lunes hasta el jueves y ayer, terminando todavía las conclusiones, es un proceso en el que convocamos a mucha gente. Pero además de la cantidad de gente, para nosotros era importante la diversidad de la gente que llegara a este proceso de reflexión, a este colaboratorio. Y viéndolo a posteriori, creo que podemos darnos moderadamente por satisfechas, porque conseguimos reunir a un montón de gente, 130 personas inscritas, 100 personas finalmente participando en algún momento del proceso, procedentes de 13 comunidades autónomas y de 6 países de América Latina. Esa era una de las primeras diversidades que nos parecía relevante, la diversidad territorial. Pero también nos parecía importante el que hubiera muchas mujeres en este proceso y no estuvieron todas las que nos gustaría, pero sí conseguimos que cerca del 40% de las personas que participaron en este proceso de reflexión, de enredo conjunto, fueran mujeres. Y también nos parecía importante, como comentaba Laia, que hubiera actores, agentes de esas cuatro hélices del motor de la innovación, digamos, del sector público, del sector privado, de la sociedad civil y del sector académico investigador. Y como veis en esa imagen, cerca del 20% de las personas que participaron provenían del sector público, un 26% del sector privado, de empresas, un 24% de la sociedad civil y un 30% del sector académico investigador. Bueno, es imposible enumerar a todas las personas que participaron en este proceso, pero sí queríamos, por lo menos, que apareciera este listado, digamos, que todas ellas, desde la A hasta la X, estuvieran presentes de alguna manera en esta evolución. Y ahora le paso la palabra a Richie, que os va a contar un poquito cómo fue que hicimos este proceso de reflexión. Vale. Y, Cos, solo una interrupción desde fuera, perdonad, pero son las 8 y es la hora de los aplausos. Yo creo que... Pues bien, aplaudamos y... Aplausos. Muchas gracias. Venga, pues después de estos aplausos, que tienen que ver un poco con los cómos, que al fin y al cabo es como sumarnos juntas para encontrar un espacio común, pues os cuento cuáles han sido los cómos de este colaboratorio, que es algo tan aparentemente sencillo, pero que no solemos hacer a menudo, como es tomarnos el tiempo para encontrarnos, para reconocernos, para escucharnos, para comprendernos mejor. Y este encontrarnos se ha apoyado como en tres claves. La primera ha sido tener conversaciones, conversaciones ordenadas en torno a temas que nos importan, nos ocupan, nos afectan. Después, en medio de estas conversaciones, tratar de identificar retos, propuestas, prioridades comunes y al irlas buscando, encontrando, ir empatizando, matizando, puliendo, filtrando, enriqueciendo unas cosas con otras. Quizá el otro día nos preguntábamos, ¿y hemos encontrado algo que sea realmente nuevo? Yo, realmente, mi idea es que no hemos encontrado, digamos, no hemos encontrado diamantes nuevos, sino que hemos ido puliendo entre todas un montón de diamantes en fruto que tenemos en común. Y, por último, lo que hemos hecho en todo este proceso, además, que cuando te vas conociendo, pues va generando confianza, va generando complicidades y definiendo, además, una subjetividad común, en torno a que es esto de la innovación ciudadana, que lo vas construyendo y construyendo ese marco cultural común que es con el que poder seguir dando pasos en común. Todo esto, estas conversaciones que puede sonar así como, bueno, pues nos hemos puesto a hablar, es verdad, nos hemos puesto a hablar, es algo que la potencia de lo sencillo, y todo esto lo hemos tratado de situar sobre un marco, es una matriz, el ecosistema de innovación ciudadana, sobre un marco de referencia que nos propuso Adolfo Chautón y que partía un poco de la base de lo que Kate Rathworth llama la economía de la rosquilla, y la rosquilla entendida como un espacio seguro y justo para nuestras vidas. Una rosquilla que está como delimitada en el centro por una base de mínimos sociales, que son los que garantizan el cubrir las necesidades básicas de las personas, lo que sería como el centro de la rosquilla, y hacia el exterior de la rosquilla, pues se relaciona con el umbral ecológico del planeta, sobre ese que más allá de ahí estaríamos causando un efecto destructivo y tenemos que tratar de tener como un impacto que tienda a cero con cada una de estas acciones. La masa de la rosquilla está enriquecida con los ODS, que son esa herramienta, bueno, todas las conocéis ya, son conocidas para todas las ODS, como una herramienta global con la que tratar de, conjuntamente a nivel planetario, erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas con el horizonte 2030. Por un lado, los ODS digamos que están como partidos en dos, uno serían los ODS comunes, que están más presentes, tienen que estar presentes en todas las acciones que vayamos a realizar, y que tienen que ver, por un lado, con los que se relacionan con el mínimo social, desde que estaban en el centro de la rosquilla, y que serían pues el uno, el dos y el tres, que son los que están relacionados con el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, y hacia afuera de la rosquilla, pues con el umbral ecológico, con el trece, el catorce y el quince, que son los que están relacionados con la acción por el clima, la vida submarina y los ecosistemas terrestres. Y luego, por otro lado, están los ODS operativos, que sean los que están como en el centro de la rosquilla, y que estos ya varían, depende de cuáles son los intereses, los objetivos e intenciones, de cada situación o proyecto que vayamos a cometer, y que tienen que ver con la educación, la ciudad, la energía, el trabajo, la ciudad, y así ya sabéis, hasta el final de toda la lista de ODS. En definitiva, al final, esta rosquilla, en el caso del laboratorio, nos enredamos, luego es de qué está rellena, digamos que la rosquilla sirve como una base común, y depende de qué la rellenas, pues tiene, coge un sabor o otro, en nuestro caso, esta era una rosquilla rellena como de cinco ejes, de cinco sabores, para pensar sobre esto del ecosistema, que son, los hago así como un listado rápido, para que entendáis un poco de qué hemos estado hablando, y serían como cinco ejes, el cero, que tiene que ver con el qué y quiénes, que sería un poco como el marco común del ecosistema, el uno, que sería la pregunta de el cómo nos relacionamos hacia dentro del ecosistema, la relación entre agentes, el eje dos, que sería el con qué, y de qué nos dotamos, con qué recursos, infraestructuras y herramientas, el tres, que sería el en qué y el para qué, qué líneas de trabajo y proyectos comunes, y el cuatro, que sería otro cómo nos relacionamos, pero más hacia afuera o con ecosistemas conectados, claves de interlocución e incidencia. Y bueno, ahora os vamos a contar un poco eso, de qué, cómo han estado habitados estos ejes, y os dejo con el primero, que es el marco común, que os lo cuenta Laia. Ahí voy, pues, ahí voy. Hemos situado entre todas las participantes, porque el marco común lo hemos construido entre todas, que teníamos que centrar la conversación en lo que nos une, porque este de la innovación ciudadana es un ámbito difícil de ubicar, por su transversalidad, y porque conecta mundos y facilita la interoperabilidad entre distintos sistemas. Entonces, los distintos agentes del ecosistema hemos expandido el concepto de innovación, para que ésta sea ciudadana, participativa, comunitaria, deliberativa, pública, social, y tenemos herramientas, métodos y tácticas para implicar a los afectados a explorar juntos, respuestas a los problemas que nos atraviesan. Desde los distintos territorios urbanos, rurales e intermedios, desde los distintos hábitats, circuitos y tejidos, en busca del bien común. Esa expansión de la definición nos ha ayudado a encontrarnos. También hemos estado trabajando sobre la horizontalidad. Las situaciones y puntos de partida no son iguales. Hay desigualdad y se viven realidades muy diferentes. Y nos han pedido los participantes que destaquemos eso, que tengamos suficiente empatía para entender y para cuidar, para que nadie se quede fuera y para eso hace falta hospitalidad y hace falta cuidados y hace falta cuidar el lenguaje y negociarlo. Y es fundamental que haya horizontalidad en la toma de decisiones, pero no después en la proporcionalidad. Cada gente tiene que ser responsable según los recursos y la potencialidad que tiene desde el lugar que opera. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Otro aspecto que nos ha parecido fundamental ha sido la vulnerabilidad. Y desplazamos la visión de este humanismo tecnológico que pone a un hombre varón occidental en el centro. Y a ese centro, ese centro lo queremos sustituirlo por todo el planeta, por su diversidad, desde la igualdad. Porque en el centro del centro queremos poner a los más vulnerables, desde la conciencia que son justamente ellos, y desde nuestra interdependencia y desde nuestra ecodependencia, es ahí donde vamos a tener la fuerza para ser sostenibles. Porque ellos también son fuertes porque han encontrado la forma desde su vulnerabilidad de crear redes de ayuda mutua y de autogestionarlas. Por tanto, veamos también ahí una fortaleza. Tenemos también que poner peros al papel de las tres hélices clásicas del sistema de innovación. No es el momento de la centralidad de las empresas, ni de la administración, ni de la academia, para ponerle lazos a nada. Por supuesto que necesitamos muchísimo y necesitamos que aporten en las soluciones. Pero han de abrir patentes, han de desburocratizar. Es el momento de ponerse al lado o abajo para aupar. No es el momento para ponerse encima a poner lazos de nada. Ya está bien. Necesitamos compromisos y necesitamos poner el foco en que la ciudadanía, con su conocimiento y su comportamiento, es clave en la resolución de los desafíos. Y ahí, los laboratorios, los que estamos habitando normalmente en la intermediación de las cosas, lo único que pasa es que tenemos una visión más panorámica porque escuchamos y estamos entre muchas y distintas. Y esa visión no es más que una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad lo que nos indica es que tenemos que ser corresponsables desde ya. Y por eso es porque lo que queremos es empezar a prototipar políticas, nuevas políticas públicas. Porque no queremos que se pierda lo que estamos haciendo y necesitamos ser relevantes y conseguir que se reconozca que nuestro ecosistema está aquí y es la infraestructura que va a democratizar y universalizar el sistema de innovación estatal y, si cabe, también internacional. Entonces, ¿esto se consigue cómo? Se consigue articulando los distintos laboratorios con todos los agentes del ecosistema de innovación y con los que van a venir los laboratorios que se abren ya. Ya se están abriendo desde las bibliotecas con la innovación en los centros educativos, en los centros de salud. Porque estos centros que están cerca de la ciudadanía, junto a nosotras, es como vamos a poder escalar y vamos a poder trabajar desde lo micro, desde lo local, desde los cuidados. Y luego, hacerlo macro para amplificar ese impacto. Y también tenemos que hacerlo desde todos los territorios, que es nuestra quinta hélice. Y no podemos dejar fuera a los rurales, ni a los espacios intermedios, porque la ciudad tampoco es el único espacio que debe ocupar la centralidad. Por tanto, eso ha sido parte de nuestro gran brainstorming, gran trabajo de destilado del marco común. Nada más y nada menos. Si queréis, ahora seguís con, creo que con Richie, con el eje uno. Sí, yo os voy a contar un poco eso, ¿no? Las conversaciones que hemos tenido en torno a las relaciones entre agentes que componen este ecosistema, al que la ya daba el marco común. La primera clave ha sido fijarnos, pensar en quiénes somos los agentes que estamos en el ecosistema, ¿no? Pensar quiénes estamos, pero también quiénes faltan, qué compartimos los que estamos, qué nos diferencia, y también, sobre todo, desde esa diferencia de la que da la diversidad, cómo nos complementamos, ¿no? Y, a la vez, un tema importante es, vale, nos reconocemos como agentes transformadores, pero pensar en cómo ser transformadores de una forma que sea sostenible, ¿no? Entendiendo una cosa que ya hemos ido diciendo, ¿no? Pues que, entre todos esos agentes, no son los mismos los puntos de partida, hay asimetrías, desigualdades, muchas rigideces en cómo nos entendemos unas a otras, desconfianzas, vulnerabilidades que se dan y afectan a los diferentes agentes, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para buscar en cómo equilibrar las relaciones, redistribuir capitales, y cómo hacerlo desde el cuidado y el apoyo mutuo. Para hacer esto, digamos que, de todas las cosas de las que se ha hablado, destacamos al menos como tres maneras. Una que sería identificar y poner en valor lo invisible, lo informal, lo procesual, lo relacional, y convertir estas cosas como en nuevas competencias, ¿no? Esas nuevas competencias de las que antes nos hablaba Javi Creus, ¿no? Como competencias emergentes. Luego, otra cosa que ha salido mucho ha sido esta idea de los lenguajes, ¿no? Y de traducirnos en múltiples direcciones, ¿no? Traducirnos desde el deseo de entendernos, traducirnos hacia la ciudadanía desde lo técnico, desde la calle hacia la institución, y desde los laboratorios en todas las direcciones. Y luego, una tercera parte que tendría que ver con practicar algunas prácticas entre nosotras, ¿no? Este marco de relaciones lo estamos construyendo, con lo cual no existe como una forma, no hemos encontrado la forma perfecta de relacionarnos, entonces lo que se propone es como ir construyendo una especie de Frankenstein a partir de prácticas que estén relacionadas con la aplicación de códigos éticos, los mecanismos de compra pública responsable, o la incorporación como de cláusulas sociales. Y más o menos con estos tres pilares me quedaría como así algo básico que compartir. Y ahora os paso a Javier. Gracias, Richi. Bueno, yo voy a intentar dar únicamente un par de pinceladas sobre los ejes 2 y 3. El eje 2 era el que tenía que ver con los recursos, las infraestructuras y las herramientas, qué recursos, qué infraestructuras, qué herramientas queríamos dotarnos en el ecosistema de innovación ciudadana para trabajar de manera articulada. Y aunque las reflexiones fueron múltiples, digamos, las propuestas que se pusieron encima fueron muchísimas, yo me quedaría con únicamente dos ideas que me parecieron centrales. La primera, la del espacio común de encuentro. Hubo mucha gente que ha participado en estos cuatro días de reflexión, que pensamos que hace una valoración positiva de estos cuatro días porque ha sido precisamente eso, un espacio común de encuentro. Un espacio en el que gentes diferentes, gentes diversas, de procedencias diferentes, de maneras de entender la innovación ciudadana también diferentes, nos hemos juntado y nos hemos dado el espacio y el tiempo para poder poner esas diferencias en común pensando en articularnos para tener un propósito que nos una. Entonces, esa es una de las primeras cuestiones que yo pondría en relación a las herramientas. Hay que pensar en qué herramientas nos hacen o nos permiten que ese espacio común de encuentro continúe más allá del lunes. Vamos a dejarnos el domingo para descansar, pero el lunes ya tenemos que estar pensando en eso, en cómo construimos ese espacio común de encuentro. Y una segunda idea, fuerza en relación a los recursos, es no intentar inventar el agua tibia. Lo que dijo mucha gente es, los distintos actores que formamos parte de este ecosistema, ya estamos usando herramientas, entonces, antes de pensar en otras cosas, hagamos un ejercicio de escucha activa, pongamos encima de la mesa cuáles son las herramientas que estamos utilizando y federemosnos, unamosnos desde esos activos, desde esas herramientas, de esos recursos que ya estamos utilizando. Y reutilicémoslos, reorientémoslos y adecuémoslos a este nuevo contexto. Pero no inventemos nada que no sea imprescindible inventar. Lo mismo en relación al eje 3, también fueron los debates en cuanto a qué temáticas, qué proyectos, en qué ámbitos deberíamos trabajar desde ese espacio de articulación, desde ese ecosistema de innovación ciudadana, fueron amplios. Y la lista de temáticas fue inmensa, desde la brecha digital, los datos abiertos, la educación, el empleo, el envejecimiento activo, el espacio público, la formación, el género, el movimiento maker, bueno, una infinidad de temas. Lo que hicimos fue intentar formular un ejercicio de priorización. Si tuviéramos que empezar por algún sitio, ¿por dónde arrancaríamos? Y de nuevo me quedo con dos ideas que me parecen centrales. La primera, el propósito, lo decía Laya, luchar contra las desigualdades. Y recupero las palabras también que esta mañana la siempre imprescindible Marina Garcés nos compartía. Lo que tendríamos que pensar es, la pregunta clave es, ¿qué estaba pasando cuando se paró el mundo? Entre comillas. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Y ella nos decía, el mundo estaba en llamas. Era mucha gente la que estaba en pie, multitud de cuerpos, en lucha contra las desigualdades. Y ese es el foco al que nosotros queremos que apunte el ecosistema de innovación ciudadana. Y una segunda cuestión, insisto, fue difícil priorizar temáticas. Trabajamos en dos grupos en paralelo y las que se priorizaban no eran las mismas en cada grupo, se priorizaban unas, pero sí que hubo una cuestión en la que los dos grupos se pusieron de acuerdo. Una de las temáticas que subió en los rankings, digamos, y que se situó al principio en todos los grupos. Y era la de los cuidados como una cuestión central. También se ha hablado ya del tema y probablemente nos repitamos en estos 30 minutos de tiempo que tenemos, pero hay cuestiones que son centrales. Si antes, y recupero de nuevo la metáfora, si antes de que el mundo parara con esta crisis, los cuidados ya estaban en un punto clave, digamos, de las agendas transformadoras, la gente que hemos estado en este proceso de reflexión entendemos que esta crisis nos ha hecho tomar conciencia o entendemos que a mucha gente le ha hecho tomar conciencia de la centralidad de esta cuestión de los cuidados, de la centralidad de la vida. No podemos seguir soportando un sistema que pone la vida al servicio del sistema, sino que tenemos que pensar en un sistema que ponga en el centro la vida, la vida de los seres humanos, pero también la vida de los ecosistemas naturales en los que habitamos y que orientemos nuestras actuaciones en ese sentido, en priorizar, en poner en el centro la vida y priorizar los cuidados como una estrategia. Lo dejo ahí porque sé que andamos con poco tiempo y le paso la palabra a Richie, si no recuerdo mal, que continuará con el último eje, perdón, Alaya que continuará con el eje 4. Pues el eje 4 nos juntamos a pensar la interlocución y la incidencia hacia afuera y lo primero que salió, una de las cosas más importantes es que debemos contarnos y contarnos implica contarnos con datos y con relatos y que tenemos que hacer que nos entiendan y que esto es imprescindible y tenemos que contarnos desde el primer momento y tenemos que contarnos con transparencia y tenemos que contarnos para los distintos interlocutores y hacer que nuestra acción sea sencilla y comprensible. También salió que era muy importante hacer una conexión entre participación e innovación ciudadana. Entendemos que la participación es una forma de acción colectiva y vemos que es clave conectarla con la innovación ciudadana para poder cambiar las cosas que nos afectan juntas y hay que reparar esa escalera porque hay un escalón que falta y pensamos que es muy importante que la podamos reconectar para ganar en autonomía. Por eso, también pensamos que la visibilización del conocimiento de la ciudadanía, de las personas implicadas es muy importante y que se necesitan espacios seguros desde donde aprender, probar, incluso coproducir desde los intereses de las personas y reconocimiento de los colectivos especializados. También se hizo un apunte muy importante del papel que tiene que jugar la universidad entendiendo que ahí están sus trabajadoras y sus estudiantes jugando un papel muy importante y que se ponga, además de la transmisión de conocimiento, a la transformación social junto con el ecosistema de innovación ciudadana. Y otra vez el tema salía de los hábitats, de la importancia de lo rural, de lo que es interurbano y de las grandes ciudades. Y poniendo foco que hemos de articular desde los espacios de proximidad, de nuevo, desde las bibliotecas, desde los centros de salud, desde los centros educativos, porque es con ellos con los que vamos a poder acercarnos a donde ya está la ciudadanía para resolver con ellos todos los desafíos que nos atraviesan. Y luego escalar un ruto más europeo. Paso entonces a Ritchie que acabe con los siguientes pasos. Venga, pues acabo ya intentando demarcar como los siguientes pasos, una hoja de ruta que más que un itinerario cerrado es un mapa como de posibilidades. Lo primero que vamos a hacer, pues cerrar antes de abrir, ¿vale? Paquetizar lo que hemos trabajado estos días para poder compartirlo entre nosotras y con otras. Y luego, sobre todo, utilizar lo que hemos trabajado como una herramienta para dar continuidad, para que no se enfríe esto, que no se disipe la energía. Y un poco cuatro claves de lo que vamos a hacer. Seguir encontrándoos periódicamente, digital o físicamente, para seguirnos conociendo, entendiéndonos como una comunidad de práctica, de aprendizaje en acción. Y lo que tenemos que pensar es cómo se sostiene, cómo se cuida esta comunidad, más allá del impulso inicial. Una segunda cosa, hacer lobby para situar la innovación ciudadana en la agenda institucional, como algo relacionado, obviamente, con los ministerios y departamentos de innovación, en ciencia y tecnología, pero también de forma transversal con otros como los de cultura, medioambiente, educación, economía, salud, tantos otros. Luego hay otra parte que tiene que ver con abordar necesidades concretas, hacer proyectos que estén situados con realidades y necesidades, que tiene que ver con, además, abordarlo de manera multiagente, implicando a esa gente de la cuarta élite, y de la cuarta élite. Y, por último, también muy importante que cada cual se lleve todo esto a su propio contexto, a su terreno, para capilarizarlo, para conectarlo con la ciudadanía, con las instituciones. Eso es más o menos, sobre todo, ya se está quedando rastro, os dejamos ahí como unos tweets que han ido saliendo una vez que el colaboratorio ha acabado. Y, nada, esto que es un punto seguido, porque continuamos y las que no habéis estado, pues venid. Y eso, nos encadamos. Muchas gracias, porque creo que es muy generoso de vuestra parte y también muy útil compartir con la ciudadanía una discusión, es que podrían ser sectoriales, que podrían ser vuestras cosas, pero no. Creo que es muy interesante que nosotros escuchemos estas cosas que estáis diciendo. Laia, gracias por tu pasión, Richie. Javier, un placer conocerte. Seguimos, que está una invitada que mucha gente está esperando. ¡Mua, mua!